Sí, sí, hay problemas. Ya estás en vivo. Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Este reto es el reto por, bueno, realmente de un libro diario. Yo soy con Luis Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un invitado especial hoy. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta transmisión en vivo. Para quien no sabe y nunca lo ha visto, Luis es parte de mi equipo de ventas y por eso estamos aquí. Por si en algún momento ustedes, yo los atendí por teléfono, Luis Ruiz, soy yo, así que mucho gusto, este soy. Sería bueno darle la vuelta. No se puede, ¿va? Pues bueno, vamos a hablar hoy para ver si están comentando, qué están diciendo o vos los vas diciendo. Yo les digo, Carlos Luna dice excelente, Miguel de Jesús Mauría dice saludos, Ana Luisa dice hola, Camilo Herrera dice saludos. Saludos a todos señores y señores. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un libro que de hecho no está escrito por un autor sino por un conjunto de autores que es de Ahringer Institute. Es realmente una organización online de entrenamiento y desarrollo personal y este libro habla al respecto de cómo pensar fuera de la caja. Da consejos, tips. ¿Y a qué me refiero con fuera de la caja? No de la caja de papas. Literalmente. Sino que hablamos de la caja es como salir de los pensamientos tradicionales. Para todo en la vida necesitamos salir de los pensamientos tradicionales. Ejemplo número uno, necesitamos salir de los pensamientos tradicionales para poder tener nuevas ideas y vender más. Ejemplo número dos, necesitamos tener nuevas ideas para poder salir de nuestros problemas. Cuando tenemos una situación, encontrar una manera creativa de solucionarnos siempre nos ayuda. Pero hay personas que se bloquean con eso. De hecho, hoy vamos a hablar de algunos consejos para salir fuera de la caja. ¿Cómo ves? Todo súper bien. Yo creo que es un tema bastante importante y eso es lo que nos ocurre a todos, ¿verdad? Creo que todos nos mantenemos en algún punto enfocados o encerrados en algún problema y queremos seguir buscando la misma solución y realmente no salimos de ese lugar. Yo creo que la estrategia, la que tú nos vas a decir hoy, va a ser la que necesitamos todos, ¿verdad? ¿Qué consejos has usado tú? ¿Qué consejos has utilizado tú cuando estás en problemas y quieres salir de esos problemas? Mira, yo creo que si nos basamos en el tema común, realmente es quejarse, es preocuparse, es buscar salidas que realmente uno ya intentó antes y nunca tuvieron una solución, ¿verdad? Es mantenerme como que en ese mismo círculo de depresión y dejarme vencer por las emociones, ¿verdad? En algún punto, ¿sí? Y realmente no pensar más allá, utilizar tantas nuevas estrategias, nuevos métodos para salir de ese momento difícil, ¿verdad? Imagínate. Ana Sims dice hola, Maciel Novak dice hola, Carlos Andrés Medina, saludos desde Barranquilla, saludos desde Colombia, Andrés Alarcumbe. Perfecto. Esto es increíble porque a pesar de que estamos aquí en una situación complicada, tuvimos que pensar fuera de la caja 50 mil veces. Hoy salimos de la caja como 5 veces, 20 veces. Porque la realidad es que, imagínate, hoy teníamos las grabaciones de una serie de videos que vamos a hacer para ustedes sobre bitcoins, sobre el club de bitcoins, inversiones en bitcoins, etc. Yo sé que muchos están interesados y esperando estas grabaciones. Sí, sí, sí. Sin embargo, todo salió fuera de lo planeado y dentro del fuera de lo planeado tienes que encontrar, ser recursivo, encontrar herramientas. Tú ya diste un tip para pensar fuera de la caja y el primero fundamental es no dejar que las emociones te vencen, no dejarte llevar por las emociones porque si te dejas llevar por las emociones, ahí se bloquea tu cerebro. Se bloquea tu cerebro y uno se encierra realmente y uno prefiere estar así y realmente no ves salidas, ¿verdad? Claro. Es como estar así, ¿no? Exactamente. Es como estar en las emociones. Y ya el segundo consejo es ser recursivo. Ser recursivo significa si no tengo una manera de hacerlo, voy a buscar con lo que tengo cómo hacer para conseguirlo. Exactamente. Y esto es fundamental para poder crecer mucho más rápido. Te quiero preguntar, tú que trabajas con nosotros en el equipo de ventas, ¿cómo haces cuando los clientes dicen no? O cuando los clientes no quieren comprar o cuando no tienes clientes, etc. Y yo sé que es algo que a menudo cuando comenzaste con todo este proceso de ventas, pues tenías una pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la solución fue buscar diferentes recursos. Yo al principio, bien bueno, pude quedar, no quiere, o que me dijo, no rayos, no quiere, bueno, adiós, ¿verdad? Y ahí yo perdí al final y creo que la persona también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Realmente buscar recursos, ver más allá, ¿verdad? No dejarme llevar por la emoción de que me deprimo porque me dijo que no, o me enojo porque me dijo que no, o me trató serio y pesado. No, yo creo que realmente uno va buscando maneras, y lo principal es estar enfocado, ¿verdad? Enfocado, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿De dónde quieres salir? ¿Qué te pasa? Cuando tú uno debe tener un enfoque y decir, ok, yo tengo que llegar a este punto, no hay únicamente un camino, hay varios caminos que uno puede ir abriendo, ¿verdad? Entonces, es eso, creo que es buscar soluciones, siempre hay una solución, un plan B, como lo dicen, plan C, plan Z, ¿verdad? Existen tantas maneras y alternativas de llegar a esa meta o a ese resultado que uno quiere obtener. Claro, ¿verdad? Y como has dicho, muy interesante esto, el tema del enfoque, realmente tú no puedes llegar a un lugar si no sabes dos cosas, el punto de donde partes y el punto de donde quieres llegar. Exactamente. Si realmente te quieres salir de la casa, fíjate, tienes que, como dicen los gringos, regresar a los básicos, back to the basics, y darnos cuenta en dónde es que está el problema para poder llegar y cuál es el lugar a donde quiero llegar, porque si no tengo la pregunta correcta, no voy a tener la respuesta correcta. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, este tema del enfoque. Otro punto que sirve muchísimo, ¿sabes? Para poder salirte de la caja es preguntarle a los que tienen experiencia. Cuando tú le preguntas a aquellas personas que ya han pasado por esos problemas, de verdad, para ellos, es tremendamente fácil. Lo ven incluso como muchas preguntas parecen ridículas. Muchas veces, ¿no? Exactamente. Porque ya pasaron una y otra y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, en el tema de ventas, hay objeciones que tú me decías, ¿qué hago cuando me dices esto? Yo te he escuchado tantas veces esa cosa que ya sé cómo se responde. Por supuesto. Entonces, preguntarle a aquellas personas que tienen experiencia es otra buena manera para salirte de la caja totalmente. Hasta incluso pasa con los papás, cuando te das cuenta que realmente a los papás es como, yo te lo dije, así sea. Y tú muchas veces cuando uno es pequeño y uno hace las cosas a su manera, el papá te dice o la mamá te dice no hagas esto porque esas son las consecuencias y uno realmente comete los mismos errores, los mismos errores y aquí es el punto. Uno tiene que escuchar a las personas expertas, ¿verdad? Personas que ya han pasado por esa situación y pues ellos, ¿quién más que ellos para darle un buen consejo a uno, ¿verdad? Sí, claro. Pues las mejores estrategias van a salir de eso. ¿Sabes? Una última estrategia que yo utilizo para pensar afuera de la caja es observar todo lo que están, combinar dos cosas, uno observar todo lo que está haciendo la demás gente que está haciendo bien, observar lo que están haciendo bien todos los demás, ¿sí? Y observar lo que nadie está haciendo. Esos puntos son fundamentales. Por ejemplo, en el ámbito de ventas y empresas veo las ofertas que hay, por ejemplo, en el club de Bitcoins, ¿qué hice yo? Darme cuenta de qué es lo que ofrecían todos los, la gente, la experta, los expertos, las empresas en el tema de Bitcoins y qué no estaban ofreciendo. Entonces, lo que yo hago es ofrecer todo lo que ellos no ofrecen para elevar mi nivel y ser mejor que cualquier oferta externa que haya en el tema de Bitcoins hoy en día. Exacto. ¿Sí? Esa es una buena manera de lanzar fuera de la caja, hacer lo que otros no están haciendo. Y para eso simplemente observamos lo que otros están haciendo. Yo creo que lo importante es eso, observar, darse cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo te observas? ¿y cómo te das cuenta? No encerrándote en la caja, sino saliendo y decir, ok, yo no me voy a dejar encerrar aquí en esta cuestión, sino salir de ahí y observar a tu alrededor y darte cuenta que hay maneras de salir de donde uno esté. No importa la situación en la que sea, solamente sal de esa cuestión emocional y toda esta cuestión y tú puedes ver soluciones claras. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución a un problema, ¿verdad? Claro. Pues bueno, son algunos consejos para salir fuera de la caja. Realmente, ves, concretamente, tengo tantas historias, tenemos tantas historias para contar. Yo voy a escribir un libro en el episodio mil, definitivamente, por si cuesta. Hay demasiadas cosas, a veces hemos estado en la jungla, sin internet, quince minutos antes en Nueva York, ya van a ser las doce, ya van a ser las doce, dos minutos antes hemos transmitido de que se acaba el tiempo. Lo importante es leer mil libros en mil días, cumplir con un reto que nadie más ha hecho. Esa es otra manera de pensar fuera de la caja. ¿Qué es lo que nadie, eso es lo que yo me pregunté cuando hice, seguramente, algo que nadie nunca haya hecho en la vida, para muchos será ridículo, para muchos será complicado, para muchos estas transmisiones me dirán, pero ¿por qué no haces todas las transmisiones con tu micrófono, elegante, cuando hacen las cosas como son en la vida, no se puede, es complicadísimo mantener el glamour, dicen algo, siempre, mantener el glamour, cuando estás trabajando, cuando estás cazando allá afuera, de hecho, aquí está la representación, miren, vamos a comer aquí, acabamos de cazar estos pollos, literalmente, pues bueno, entonces, es el Club de la Mente, el reto por leer mil libros en mil días, vamos a estar en Perú, de hecho, tú has hablado con mucha gente de Perú, muchísima gente de Perú, vamos a estar allá en el evento de Perú, haciendo este evento de cómo vender por Facebook, así que si estás interesado en estar en Perú y aprender a vender por Facebook, o si estás interesado y estás en cualquier país en cómo invertir con Bitcoins, mándanos un mensaje a la fanpage, escríbenos, Luis o alguno de nuestros demás asesores te va a llamar y te va a mostrar el camino para hacer negocios exitosos en Internet, así que bueno, estamos listos para comer y nada más, salgan de la caja. Un abrazo para ti, eso es el Fuego de la Mente, hasta mañana, hasta pronto.